Y para seguir hablando del tema, Diego Armando Maradona, y lo último sobre el ídolo, el máximo ídolo de fútbol en Argentina, vamos a hacer contacto con nuestro corresponsal hasta Buenos Aires, Pablo Ferreira, para que nos cuente lo último. Y la primera pregunta, Pablo, con el saludo. ¿Ya se disculpó Maradona por sus declaraciones? Maradona habló, volvió a ocuparse de dialogar con algunos periodistas elegidos, y dejó en claro que no se arrepiente para nada de todo lo que dijo después de confirmada la clasificación argentina al Mundial de Sudáfrica. Con una salvedad, sí tuvo un instante de lucidez como para plantarse y pedirle disculpas a las mujeres que se pudieran haber sentido ofendidas por el tenor de sus dichos. Te preguntaría también, Pablo, ¿cuál es la opinión de la AFA y su presidente, Julio Grondona, respecto a las palabras de Diego Maradona? Solo algunas voces sueltas de algunos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino reclamaron sanciones para con Maradona. Sin embargo, la voz más importante, la del presidente de la AFA, la de Julio Grondona, dejó bien en claro que de la casa mayor del fútbol argentino no va a partir ninguna decisión para sancionar a Maradona. Inclusive, Grondona aseguró entender y comprender los porqué de tamaña reacción. ¿Está en peligro la continuidad de Diego Maradona al frente del albiceleste? No creo que este hecho puntualmente pueda poner en peligro la continuidad de Maradona como técnico. Sin embargo, este es solo un eslabón más de una cadena demasiado extensa para un ciclo tan corto de una persona al frente de la selección argentina. Por eso, no son pocas las voces que hablan de prestar mucha atención a los próximos pasos que se van a dar tanto de la AFA como desde el propio cuerpo técnico de la selección celeste y blanca con respecto al futuro de ambos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que nada más que el 4 de noviembre se vencen los contratos de algunos de los asistentes de Maradona. Ya es Vox Populi que Alejandro Mancuso, la mano derecha del 10, no va a continuar. Y habrá que ver cómo maneja Maradona esa falta o esa ausencia de la persona en la que realmente él confía. Lo cierto es que por este escándalo desatado en Montevideo no se va a terminar el ciclo de Maradona al frente de la selección argentina, pero se viene en tiempos de tormenta. Perfecto, era Pablo Ferreira, nuestro corresponsal en Buenos Aires, con lo último de Diego Armando Maradona.